Bueno, en esta oportunidad tenemos la visita de nuestro amigo, presidente de la Comunidad de Valle de Santa Eulaña, y que queríamos compartir la experiencia que recogen los distritos de Valle y principalmente de su distrito. Don señor Párez, bienvenido, y si brevemente nos podría explicar algunas actividades claves que han tenido a nivel de la comunidad que está sirviendo de manera efectiva para el control de la transmisión. Bien, ante todo, señor director, soy el presidente de la Comunidad de San Damián y Nueva Casa de Huerta de Chucaya, y nuestro consejero regional le hago llegar el saludo a nombre de la Universidad de Quintal Huachupampa, y a la vez el que él le habla es el presidente de la Comunidad de la zona norte de Huachirí. Con respecto al gobierno que realmente es a nivel mundial, nosotros también hemos coordinado actualmente con los alcaldes que somos nueve distritos de la zona norte de Huachirí, nos recordamos que el 15 de marzo nosotros nos hemos puesto la tranquera, que es en huinco, para controlar, restringir, y la parte de cada distrito tenía otras tranqueras. Entonces, eso nosotros hemos apoyado bastante ahí en coordinación con la policía de la Casa Teolaria, con el comisario, donde realmente demandaba también un gasto, pero realmente si se trata de por salud, nosotros hemos apoyado a todos los distritos, ahí habían como 12 personas que estaban controlando, ¿no?, a las 24 horas. En Huachipampa, nosotros hemos apoyado un tipo de igual con los víveres, un kit de víveres para todos los comuneros, tanto que radican en Huachipampa, como en mismas chocitas y bañarios. Hemos empezado con la fumigación, ¿no?, tanto con Huachipampa y las nexodicas. También, este, hemos apoyado, ¿no?, con, a los de Pechón 65, ¿no?, hemos gestionado una coordenada en abril, ¿no?, para que ellos, no, este, pusieran, pudieran cobrar al río en Huachipampa. Hemos coordinado con el CIO Vilela, ¿no?, y el banco, y hemos hecho esa gestión. El otro era que, este, nosotros también hemos, este, apoyado con medicamentos, no, el centro de salud, ¿no?, todo con respecto a, para el COVID, pero aquí en alto y todos los medicamentos, y también agradecerle bastante, ¿no?, a su persona, ¿no?, en la campaña que hemos hecho, ¿no?, en el anexo y billetito, excelente, pues, el equipo médico de su persona, eh, realmente donde todos los jugadores concurrieron, ¿no?, para hacer un tamizaje. Hemos comprado 200 pruebas rápidas, ¿no?, y de esa manera nosotros hemos estado apoyando a nuestra población y aún más nosotros siempre con los alcaldes, yo siempre he estado insistiendo, ¿no?, de, en Winco, la red, la microred de Winco, ¿no?, este, ambientarlo y luego, este, no, entre, entre los distritos, la provincial y la región, nuestro consejero, ¿no?, este, de instalar una planta de oxígeno. Entonces, en eso nosotros hemos, estamos atrás de eso y yo creo que acá con nuestro consejero, ¿no?, ya teníamos al 90% al avance que hace último tener una reunión de consejos donde ya las pruebas, solamente nos queda a nosotros seguir, ¿no?, para que lo más antes posible, ¿no?, si se haga realidad ese, ese planta de oxígeno que es tan importante, ¿no?, para nuestra provincia. Entonces, eso es lo que yo, realmente, hemos, como alcalde y como comunidad de los alcaldes, hemos estado apoyando, ¿no?, continuamente, porque la salud es lo primero, si no hay salud no podemos hablar de proyectos ni de obras. Entonces, eso es lo que realmente nosotros ahorita estamos empeñados y seguir, ¿no?, hasta cuando ya esto, ¿no?, y aparezca la vacuna y realmente hay una tranquilidad para nosotros. Gracias, señor alcalde. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que este conjunto de experiencias que nos han relatado nuestras autoridades locales tienen varias acciones en común, ¿no?, que estas intervenciones sociales son muy importantes para diminuir la tasa, o sea, el riesgo y, por tanto, la transmisión. Bueno, si yo a los adultos mayores de mi comunidad evito que vayan a los puntos de aglomeración yendo al banco, a por abono, presión 65, etc., voy a disminuir el riesgo de transmisión, ¿no?, y a esas personas que, siendo como adultos mayores, tienen un riesgo alto de poder complicarse y eventualmente poder fallecer, promover la agricultura, reactivar zonas agrícolas donde antes estaban abandonadas, restringir, digamos, los límites distritales para el control, ¿no?, de la implementación de protocolos de bioseguridad, ¿no?, para las actividades económicas, ya sea el transporte, el menor, transporte distrital, transporte provincial. Entonces, esto fue un poco de aglomeración donde ellos han intervenido y que eso les ha permitido tener en conjunto buenos resultados, tener en algunos distritos cero casos identificados a la fecha, es porque estas acciones han venido de un inicio realizándose y ahora mayor intervención. Nosotros, por sector salud, desde hace dos meses hemos intensificado las acciones de vigilancia, ¿no?, sobre todas las personas más vulnerables que nos permiten ir también en ese sentido y identificar oportunamente a estas personas vulnerables. Nosotros, como red de salud, lo que tenemos que entender es que todas las autoridades, a través de los presidentes de Banco Unidad, seguir el mismo camino, ¿no?, acciones a nivel comunitario. Hay que organizar a la comunidad para que evitemos mayor contaminación y evitar que estas personas más vulnerables se contagien y así tener menor cantidad de pacientes COVID. Muchas gracias.